El Señor sea con ustedes, y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre impotente, creador del cielo y tierra. Por tanto te alabamos, uniendo en nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito al que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas, y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos, le han enviado para que se encarnara de la Virgen María, a fin de ser el salvador y redentor del mundo. En él nos ha librado del mal, y nos ha hecho digno de estar en tu presencia. En él nos ha sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, y dándole gracias, lo partió, y lo dio a los discípulos y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como muy al mío. Después de la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias, se lo entregó y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre de nuevo pacto, sangre de la mano por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como muere al mío. Y te ofrecemos, por tanto, oh Padre, según su mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de la alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre en el nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de Él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujete todas las cosas a tu Cristo, y llévanos a la patria celestial, donde con todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia, y el autor de nuestra salvación. Por Él, y con Él, y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre impotente, ahora y por siempre. Amén.